Tenemos previsto para el día 5 de diciembre hacer una jornada en el Museo Histórico Regional ya para esa fecha en la universidad queda muy poquita gente así que decidimos hacerlo más en la ciudad con el apoyo de la municipalidad en este caso que nos presta ese espacio desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche y la idea es que, bueno, hay muestras estáticas pero tanto la muestra como lo que vaya sucediendo esté acompañado de conversatorios, de charlas, no solo dejo ahí un cuadro o una foto y que la gente pase y mire sino que vamos a establecer algunos horarios que ya estamos definiendo en donde los grupos, los talleristas y las personas que asisten a esos talleres puedan estar comentando el proceso creativo por eso el nombre, digamos, de esta muestra final es Procesos Creativos porque la idea es centrarnos en el proceso mostrando el producto pero centrándonos en el proceso que es lo que la universidad quiere apoyar y que suceda que hayan procesos creativos en marcha y que los propios protagonistas puedan comentar ese proceso van a estar los talleres más escénicos o de movimiento tango y folclore van a trabajar juntos en una temática particular el ensamble va a estar acompañando el coro va a ser su propuesta de algún recorrido, digamos, por todas las provincias argentinas por la producción musical de las provincias y a su vez va a acompañar a teatro en una parte de su intervención Y ustedes como coordinación de estos talleres, ¿cuál es la valoración que realizan de todo el trabajo que se realizó en el año? Para mí fue un año muy positivo, por lo menos desde esta segunda mitad que es lo que estuvimos nosotros en la coordinación positivo porque logramos en principio y fundamentalmente el diálogo entre los talleristas entre yo como coordinadora, la conducción de la Secretaría de Extensión un diálogo que estuvo apuntado siempre a redefinir y hasta jerarquizar el trabajo del Departamento de Arte redefinirlo en función del adentro de la universidad y el afuera o sea, un poco conceptualizar hacia dónde vamos como departamento y bueno, cuáles son las líneas presentes y tal vez las futuras y bueno, cuáles son las líneas presentes y tal vez las futuras